El mañana presenta el clima de los dos Laredos. Llamapinta, ya que las probabilidades de lluvia seguirán presentes con hasta un 30% durante el día, con máximas moderadas de 31 grados centígrados, mínimas por la noche de 22, con cielos mayormente nublados. Para mañana martes continúa vigente la presencia de precipitaciones, con un 40% de posibilidades de lluvias, con temperaturas muy similares de 31 grados y mínimas de 23, mientras que para el miércoles existen posibilidades más altas de lluvias, con hasta un 90%, con máximas más agradables de 29 grados y mínimas de 22 grados centígrados. Así es como llegamos al final de este espacio, pero no sin antes dejándole la frase del día, seamos realistas y hagamos lo imposible. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme, mi nombre es Dora Díaz y yo les deseo que pase un excelente día.